Yo me acuerdo de un dicho que decía el maestro Reyes Heroles, decía que en la política uno nunca se va, la política lo retira uno. En mi caso la política me jubiló, la política me jubiló. Con estas palabras, hace no muchos meses, la exalcaldesa priista Lorena Martínez Rodríguez pretendía hacer creer a los medios de comunicación que la política la había jubilado tras su derrota en 2016 y su carrera terminaba. Hoy, después de una desastrosa participación en la pasada campaña partidista, donde decía trabajar para llevar votos a favor de Tere Jiménez, mientras en la realidad jugaba sus cartas por Anayeli Muñoz, pretende erigirse en la única priista merecedora de lograr una posición en el gabinete de Tere Jiménez. O cuando menos, así lo declaró ABI Noticias, donde además dejó claro que el acuerdo de coalición abre la posibilidad solamente para un militante del tricolor. De acuerdo, te lo decía, es por lo menos uno. Y de ahí para arriba los que la gobernadora electa decida, de acuerdo a los perfiles, de acuerdo a sus grados de confianza que tenga con cada uno de ellos, seguramente veremos ahí reflejada la presencia del partido. Después de la elección, por lo menos cuatro veces hemos tenido reuniones, hemos platicado sobre algunos proyectos. Esta situación, por supuesto, causó el enojo de los pocos priistas que quedan y los muchos que pululan por el edificio de López Mateos y Cocío, levantando ya de manera muy insistente la mano para ser considerados. Sin embargo, fue el propio vocero del gobierno electo, Quique de la Torre, quien cortó de tajo con las ilusiones y aceleres de Lorena Martínez y los tricolores, al dejar claro que ni Lorena ni nadie están nombrados o tienen seguro un cargo en el próximo gabinete. Bueno, la verdad es que Lorena es una persona a la que agradecemos, a la que le respetamos mucho la trayectoria política que ha tenido. Sin duda fue muy importante su desempeño, su participación en el pasado proceso electoral. Y pues no será hasta que la gobernadora electa decida, hasta ahorita, como lo he dicho, no hay nombres, no hay absolutamente ninguna titularidad en ninguna de las dependencias y será hasta los próximos días o en una ficha establecida. Ahí veremos si es que está en alguna de las dependencias o no. Gracias. 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 Gracias.